Chófer de ADO empuja con el autobús a una mujer que intentaba subir. Me tengo que ir, ¿por qué no me sube? ¿Qué les quita? Fueron sus palabras mientras pedía ayuda a los presentes. ¿Le parece mal lo que hizo el conductor o lo que hizo la mujer? Lo que sí es que esto pudo terminar en una tragedia. Al parecer, la mujer llegó después del horario de salida. ¡Miradme, vale! ¡No, no, no! ¡Miradme! La tengo que ir, ¿por qué no me sube? ¿Qué les quita? ¡Ayúdeme, por favor! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme!